¡Hola a todos chicos, bienvenidos! ¡Seguiles! Hoy estamos en la Metronomo Battles de nuevo, las batallas que tanto nos gustan porque nunca sabemos qué van a hacer los Pokémon que vienen a combatir. Pero claro, primero voy a presentar el rival y víctima mía de hoy en este combate, que es el señor Ñet. ¿Cómo estás, Ñet? ¿Víctima? ¡Víctima! ¡Madre mía! ¡En mayúsculas! ¡Madre mía! ¡Víctima! ¿Por qué os preguntáis esto? Porque hoy voy a manejar Pokémon de tipo Fantasma, así que Ñet lo siento mucho, pero sabes que los Pokémon Fantasmas, Eléctricos, Tierra, voy a introducir la Tierra ya, y Hielo me quieren mucho. Me traigo uno más si puede. No, sólo 4, 16. Tampoco te va a ser metido. Como me quieren tanto de acuerdo, van a hacer más caso a lo que yo diga que lo que le diga Ñet. Vamos a jugar con 3 Vayneight, porque la gente dirá, no se dice Banete, se dice Vayneight, ya lo sé pero hay veces en España tenemos la costumbre de decir las cosas como Selene, y a veces está mal lógicamente son 3 Vayneight, ¿vale? Conta 3 Vayneight Ñet, ¿estás preparada con la A mayúscula final? ¿Estás tú preparada con la A mayúscula final? Estoy muy preparado ¿Preparado no, Ñet? Venga, tíralo. A combatir, chicos. Puedes hacer vuestras apuestas, ¿eh? Que comience el combate. Tengo muchas ganas de venganza, Ñet ¿Qué harán? ¿Qué harán los Vayneight? ¿Qué ataques más locos harán hoy? ¿Le pegarán todo desarmes a Ñet y los tumbarán de un golpe? Puede ser, puede ser. Espero que no. Miedo me da lo que pasa a ir de aquí, ¿eh? Vamos, mis Vayneight. ¡Vamos, mis cremalleras ricas y bonitas! Voy a por ti, Ñet Cacheo, espérate, que van a hacer todos cacheos Uuuu Todos cacheos Bueno, Ñet, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Cómo te va mañana? Bien, bien, bien. La verdad es que es una mañana tranquila Viviendo bien, sin problemas ¿Has desayunado bien y todo, Ñet? He desayunado como un rey Ah, porque mientras que hacen los cacheos, los Pokémon van a tardar su... ¿sabes? Madre mía, no podemos morir aquí Hay 6 Vayneight con 6 cacheos O sea, vamos por el tercero, creo Ahí va. Yo creo que sí Todo se ha hecho un avión, ¿no, Ñet? Todo perfecto, ¿no? Deseando luchar con también un metronomo, ¿verdad? Deseando darte el palizón del siglo Que palizón me vas a dar, tú Y que el día que viene digas, venga, voy a grabar metronomo con Ñet Ah, no, 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 no Mira, luchar, ya me deja pegarte un palizón Mira, luchar Ya, metronomo, ahí vamos allá, vamos allá, hombre Ñet se ha levantado hoy un poco Como valiente Mira, encima se adelanta a mí ¿Por qué? Has oculto No afecta Empiezas bien, Ñet Empezamos bien Empiezas como hay que empezar Venga, ahora haz un tapa menos Ahí está, Ñet, perfecto En serio, fallamos Perfecto, Ñet ¿Por qué se adelantan tus Vayneight todos? No lo sé, no lo sé Ataqué también, Ñet, perfecto Ahora venga, desarmes, bola, sombra Sombra, lo que haga falta Acuaro, bien, 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 Vayneight Bien, Vayneight, bien Acura ese turno a turno, Ñet Madre mía Bien, bien, mi Vayneight Ahora no hagas mi modestino O sea, mi modestino No hagas Esporagodón Bien, Ñet, bien A bajar un poquito lo que es la velocidad Ahora voy a poner el TG, Ñet Sí, señor Perfecto, perfecto Un desarme Un buen desarme No, no, no Sí, hombre, sí Así es el turno perfecto Venga, desarme Hoja mágica, bueno No está mal, el golpe Venga Bueno, tampoco no hagas No, bueno, eh No, te fías, Ñet No, sí Acá ha quitado algo Mis turnos, mis turnos han sido muy buenos, Ñet Un aquaro, un esporagodón Sí, la verdad es que no ha estado mal Ya lo voy yo primero Vamos Vamos Un desarme Un desarme Llama Ohhhh Yeeet Vámonos Llama, fusión Estando BAM No, bueno, no está mal, no está mal el golpe, ¿vale? Como mola, eh Como mola ver a Oveinid Hacer atalles de legendarios Uuuu 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 Uhuuu Uuuu 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 Si señor Jajajaja Ahora, que el record que me comí, yo soy pequeño, eh O sea, primer ataque que hace, Ñet En serio, y me acierta Y me mata de una hostia Con el destalazo Madre mía Venga, afuera vallas, Ñet Fuera vallas Eh, ah, no Ah, eso sí me interesa, Ñed, bien, bien, bueno He perdido a un Vayneid, ¿de acuerdo? De mala manera, del testarazo que me ha reventado La cabeza, pero bueno, auxilio, ¿para qué auxilio estoy A tope de vida? El otro no más que hace que curarse Tiene complejo de enfermera De machaca, santo, y plumerazo Bien, 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 bien Ya está bien de meterme testarazos, ¿no? Nada más que te he pegado uno, espérate Bien, bien, eso no me afecta, bien Madre mía, bueno, el recorque que te ha llevado, Ñed Ha sido rico también, ¿eh? Eh, sí, la verdad es que sí Bueno, por ahora estoy tranquilo, porque por lo menos El de la derecha no puede dar el de mi izquierda, por lo menos, ¿vale? A ver, deseo oculto El de siempre sí lo puede dar, los dos ¿Qué hace? No sé, deseo oculto, la verdad es que lo veo, ¿eh? No conozco ese ataque, chicos, para que lo sepáis No lo conozco Eso lo tiene tenta con el estrujón, ¿vale? Eh, sí, es verdad, de hilachi, eso creo que es un golpe más tarde Creo que va a meter un golpe más fuerte Mira, 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 pegándome Mira, 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 mira Mira, 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 pegándome todo el rato Bueno, no está mal, no está mal No está mal, es que el Vayner está todo loco, Ñet No es hora de pegarme Recurrente, ¿en serio? Sí, sí, en serio, como os hace me daño, ¿eh? ¿Cómo que en serio? ¿Vos voy a pegar cinco? ¿Vos voy a llegar hasta a pegar cinco veces? Sí, 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 pica, pica, pica Dóndame, ¿eh? Oye, mi Vayner no me está haciendo caso, Ñet No me está haciendo nada de caso Eso es porque no ha sabido entrenar los bien, ¿eh? Encima, viento esférico Vale, genial Pobrecito, mi Vayner Bueno, me curo algo de vida con Aquaro, recordemos, ¿vale? Y lo malo del Aquaro, bueno y malo Porque no se me ha activado la Cidra Y me habéis enterado, ¿no? O sea, me os ha gustado que se me ha activado la Cidra De momento no se ha activado, creo A ver, Ñet, lo bueno que tienes es que Los tres Vayner no tienen Cidra ya, ¿vale? Así que se les pega un golpe fuerte Sí, eso sí ¡Oh! ¡Cambio mal, daño! Me he cambiado de sitio Porque ahora está el Vayner mío al otro lado Y al otro lado, ¿vale? Sí, sí, sí Oh, no, Ñet, no Ese no para de pegar, ¿eh? Ese Vayner no para de pegar No para de pegar, chicos Ese Vayner se ha levantado hoy revoltoso, ¿eh? Hombre, testarazo de entrada ya, Ñet Tú te ves normal El testarazo me ha encantado Un sombravil, venga, un sombravil Un sombravil ¡No! Menos mal De la que te has librado Menos mal, Dios De la que te has librado Vale, cambio, falla porque están todos, ¿vale? Está fallado Porque eso, vale, funciona doble, ¿de acuerdo? Madre mía, guardia baja Guardia baja, maceta Uff, chicos, estoy subando, ¿eh? Estoy subando, esto está peligroso ya Está recuperando mucha vida, ¿eh? Hombre, claro, ya tocaba, ya tocaba Me curaba la vida, ¿no? Que va a tocar, que va a tocar Aceptando los testarazos de primeras Ah, testarazo para tú mismo Víate, que ahora va a todo testarazo Ya veréis, ya veréis Este sale todo hoy Furia Dragón Uff Bueno, 40 y menos de vida Te sale todo con ese hoy, ¿eh? Todo, todo lo que haga con aquel Venga, por favor Túmbalo de una opción Pesadilla Genial No estoy durmiendo No vale para nada, Ñet No vale para los ataques Venga Vayner, confiamos otros Camaradería Nada, no quita nada No hace nada Obviate Debajo, debajo del ataque Han hecho un baile ahí Del poder de la mente Oh, Dios mío Vale que tiene el ataque bajado Y la velocidad Pero no consigo golpear Y él sí que está golpeando Todo el rato Uno Lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó Lo tumbó, lo tumbó Sí, señor Aquí sí Huele eso, huele eso ¿Qué huele? A victoria mía, ¿no? No quiero decir nada Venga, va Luego te doy un pulido No tengo nada que comentar No sonar yo, hombre Tranquilo No tengo nada que comentar O sea, tres veinids Vale Me han reventado A dos veinids míos Sin poder hacer nada Encima este elemento Descanso en toda mi cara Yo no entiendo Yo no entiendo ¡Eh! Eso ocultó Eso ocultó Virgen ¡VAMONO! ¡Se queda a nada, Ñet! ¡Madre mía! ¡Se queda a nada, Ñet! ¿Cómo ha sido eso que has dicho al principio del vídeo? ¿Que los Pokémon Fantasma te obedecían y siempre ganaban? ¿Algo así? Los Pokémon Fantasma te obedecen Tengo fe en mi veinid Tengo fe en mi veinid En un solo veinid Tengo fe en mi veinid Te vas a ganar a los tres Muchos tienen que torcer las cosas Para que tu único veinid VAMOS A los tres míos ¡Mata de gnia! Venga, tú para ese ya Venga, fuera ya ese ¡VAMOS! ¡VAMOS, Ñet! ¡VAMOS, Ñet! ¡Que confío en mi veinid! Confío en él Ahora tú haz, no sé Haz un sacrificio, un legado Haz algo Muérete ya ¡Claro, claro! ¡Brazo, pincho! ¡No, hombre, no! ¡Brazo, pincho, no! ¡VAMOS, que confío en mi veinid! Ya te he dicho Confío en mi veinid Y confío en mi veinid Esto aún no ha acabado Y encima es el veinid de la Cuaro Sí ¿VALE? ¡VAMOS! Necesito despertarme, entonces ¡VAMOS, te vas a despertar! Mi veinid va a acabar con tu veinid dormido ¡Alicerar! ¡Bien, bien, bien! ¡Más velocidad! ¡VAMOS! ¡Más aún, eh! ¡VAMOS! ¡Oh, venga, venga! ¡Venga! ¡Niet, quiero que se muera! Lo siento mucho Quiero que se muera ese veinid Quiero que se muera ya Ya, imagina Como un veinid Vale, este sí Hermano, que en el siguiente Tú no sabes despertar este veinid El tuyo, eh Mucho te está tardando en despertarse ¿Por qué no se ha muerto el otro? El deseo oculto Sería un veinid contra el otro veinid Uy, pasa a ver ¡Pasa a ver! No me empiezo a mover al medio, eh, Niet Lo siento mucho No te va a dar ese gustazo, eh Yo, yo tengo que me quiera mover al medio No te va a dar ese gustazo, eh No ¡Oh, ahí está Cigarne! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Niet, Niet! ¡Mueve un golpe! ¡Mueve un golpe! ¡VAMOS, Niet, eh! Esto aún no ha acabado Esto aún no ha acabado, Niet ¡Qué impacto! Nada Vamos a ver ¡Haz un legado! ¡Legado! ¡Venga, va! ¡Legado! ¡Legado! ¡No, Tornado, no! ¡Legado, hombre! ¡Legado! ¿Cómo hace? En el último le sale crítico O sea, hace un ataque Que no lo quieren ni los pinches Y el señor Niet le sale crítico Ya te digo Me quedan 8 metrónomos Es lo malo, Niet, eh Sí, a mí también, claro Como no te mate a ese veinid que tengo delante ¡Venga, venga, venga! ¡Otra fuerza telúrica! ¡Otra fuerza telúrica! ¡Venga! ¡Hoja aguda! Bueno, bueno, algo salgo Algo salgo, vale, Niet ¡Algo salgo! ¡Tú! ¡Oooh! ¡Vaya, chicos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos, Niet! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, Niet! Tienes que morir Pero tenía ganado ¡No lo tienes ganado! ¡Mi Bain! ¡Esto te confío en mi Bainet! ¡Tenía ganado! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí, chicos! ¡Toma, Niet! ¡Toma ahí! ¡Mi Vaynech! ¡Mi Vaynech! ¡Mi Vaynech te consiguió la victoria, Jeth! Lo que me estás con... ¿Qué se siente, Jeth? ¿Qué huele? ¿A qué huele, Jeth? ¿A qué huele? ¡Huele a victoria de mi Vaynech! ¿Qué cabrón? ¿Han visto lo que ha pasado, chicos? Increíble, creo que ha sido un combate épico, o sea, me ha encantado. Tenía todas las de perder. Jeth tenía tres Vaynech en pie. ¡Tres! Y mi Vaynech, he confiado en mi Pokémon fantasma, Jeth, que me quieren mucho. Y he conseguido la victoria, Jeth. Quiero saber, quiero saber ahora lo que piensa, Jeth. Dime cosas. El próximo video lo hacemos con Garchom, aunque no aprendas metrónomo. ¿Con Garchom también me quieres tierra? ¿Vas a perder también? ¡Extagón! Tienes que elegir otro Pokémon que no sea ni tierra, ni eléctrico, ni fantasma, ni hielo. Elige el que quieras. Fuego, un Charizard o algo así. Si aprendes a metrónomo, claro. ¡Buah! Me he quedado... O sea, el combate creo que se ha quedado pintado. Lo que me ha encantado, chicos. Me ha parecido una pasada el combate. Súper entretenido, súper bonito. Espero que os haya gustado mucho vosotros también. Como siempre abajo en la descripción de este canal de Jeth, para que os paséis por allí. Y también, como siempre también, con vuestros likes y comentarios. Me dais un montonazo y creo que este pedazo de Metronomo Battles se lo merece. Jeth, muchísimas gracias por venir conmigo a combatir este pedazo de combate. A ti por apalizarme, supongo. Y espero que te haya pasado bien, por lo menos. No, sí. Bien me lo he pasado. O sea, yo estaba ya cantando la victoria y... Estaba saboreando, Ñez, la victoria cuando ha llegado mi vein y te la he dicho, esa victoria es mía. Y encima con ala mortifra y todo, Ñez. Increíble. Así que chicos, le ha dado por hacer ataques de tipo, o sea, de legendarios. Sí. Uy, no le ha dado nada. Deseo oculto, llama fusión. Que si fuera telúrica, que si deseo oculto, increíble. Así que chicos, como siempre, gracias por estar conmigo cada día. Y nada, nos vemos en el siguiente metronomo, Ñez. ¿Hasta cuándo? Hasta que me vuelva a dar otro palizo. ¡Chao! ¡Hola a todos chicos, bienvenidos! Espera, que me ha dado. Ay, que me ha dado. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? La voz se me ha quedado ahí. ¿Estás listo? Sí.